Como bien le estuvimos mencionando, nuestro Fernan Vélez en primero con Enalgo se encuentra destacado desde el tribunal de Humacao en donde se está llevando a cabo una vista contra los Cosculluelas. Estamos hablando de orden de protección. Cuéntame Fernan, tienes información sobre en qué concluyó la misma. Adelante. Gracias mi compañera Juliana Vaz. Dos meses más esperando esta vista. Sí, mano. La propusieron nada. Sigo con la orden de protección. En la protección van a ver las expresiones del licenciado Carlos Aponte, de Yanicia Irizarry y de Cosculluelas. Y obviamente le pregunté a Cosculluelas por su nuevo look. Ahí lo van a ver. Adelante. Dos meses más esperando esta vista, bro. Sí, mano. La propusieron nada. Sigo con la orden de protección. La atendieron. La atendieron. ¿Por qué Jennifer estuvo por Zoom? Que tú sepas. Temer por su vida. Y por eso, hablando sobre lo que ocurrió con su vehículo, ¿subió unas fotos también de ese día? Lo costó yo de que se resuelva eso. José, ¿cuán difícil para ti que posiblemente mañana tú, la que fue tu hija, te testifique en el tribunal? Vamos a ver. Vamos a ver. En verdad, la verdad es una. Y después que uno está con la verdad, mano, no tiene nada que temer, tú sabes. ¿Cuál fue las cámaras de seguridad de la residencia? Estaban apagadas. Ese día estaban apagadas. ¿No tienen evidencia de lo que ocurrió realmente? No tienen evidencia y yo llevaba sin vivir allá ya meses. La policía indicó que tú no eres sospechoso. Entonces, así. Oye, ¿qué pasó con tu look? ¿Tienes nuevo look hoy? Sí, este... ¿Qué pasó con el otro pelo? Cogí un aguacero ayer y la peluca la tuve que dejar en el Londres, pero mañana la busco. ¿Viste los memes? Sí, mañana la va a poner una roja. Pero eso es una expresión en sus redes sociales, ella teniendo una orden de multasa donde exige su justicia por lo que estuvo ocurriendo en su residencia con los vehículos. Está haciendo expresiones todos los días en distintos medios. También realizó un live donde también exigía justicia. Hace expresiones todos los días. La policía me dijo que su cliente no es sospechoso. No es sospechoso, jamás es sospechoso. ¿Y quién pudo haber sido? Nosotros tenemos nuestra opinión de quién es sospechoso, pero no lo vamos a emitir. El licenciado Aponte dijo antes de entrar a la sala que posiblemente hoy era la última vista de la orden de protección. ¿Qué pasó en sala finalmente hoy? Esa era nuestra expectativa, que hoy era la última vista del caso de orden de protección. Como ustedes sabrán, son muchos capítulos de esta triste, dolorosa y lamentable novela. El segundo de esos casos, que es el caso civil al amparo de la ley 54, se supone que culminará hoy. Sin embargo, la representación legal de la señora Fungensi pidió la posposición de la vista de hoy hasta pasado el mes de febrero. ¿Y por qué ella no llegó aquí físicamente al tribunal? Mira, eso fue determinación de sus abogados. Ellos pidieron conectarse por videoconferencia y el tribunal así le envió el link para que se pudieran conectar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a José llegando y saliendo del tribunal y físicamente se ve afectado por el caso. O sea, su semblante es completamente diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Esto fue un balde de agua fría. O sea, José Fernando, además de ser el cantante de música o el intérprete de música urbana que ustedes conocen, él es papá. Él es papá y tengo que decirlo. Él tiene la custodia de su hijo mayor. Él tiene la custodia compartida de sus segundos hijos. Todos en algún momento dado quizás han pasado por procesos. Él quiere ser padre y lamentablemente él no renuncia a sus derechos como padre. Nos han traído hasta aquí. Pero él está fortalecido, triste pero fortalecido y confiado que al final del camino va a prevalecer la justicia. Jennifer estuvo haciendo unas expresiones hoy en Instagram de que dos meses van del incendio de los autos frente a su casa y que no se sabe nada, no hay nada de información. ¿Qué nos puede decir hasta este momento? Yo creo que la utilización de las redes sociales por parte de partes que son víctimas, alegadas víctimas, hay que manejarla con mucho cuidado, con mucha sensibilidad. Yo creo que la policía de Puerto Rico no se da presiones. Yo creo que la policía de Puerto Rico está haciendo su trabajo, para hacer su trabajo. Y si alguien quiere que se aclare este caso del incendio, se llama José Fernando Cocuyola Suárez. Juliana, amigos televidentes, ya ustedes saben que esto fue lo que ocurrió hoy, se pospuso para febrero 24. Mañana todos tienen que estar pendientes a los de todos. Estaremos aquí en el segundo día de la vista preliminar, ya que se espera que sea un día bastante intenso. Mientras tanto, pasamos con ustedes al estudio, Juliana. Muchas gracias, Fernan. Como de costumbre, la información más completa, las exclusivas, usted las consigue aquí en Primero con Enalgo, a través de los de todos.